Ahora un precio que lo cambia todo, otra vez, el espectacular está a tu alcance, AT&T, piensa sin límites. Ahora un precio que lo cambia todo, otra vez, el espectacular está a tu alcance, AT&T, piensa sin límites. Y eso empezó súper caro, mientras que su doctor Manuel Hernández viene de perder en contra del prospecto Edwin Rodríguez. Vamos a ver el anuncio oficial con Tom Trifer. Ladies and gentlemen, good evening and welcome to the Fantasy Springs Resort Cicino here in Indio, California. As tonight, Golden Boy, Tecate, cerveza con car actor, DeWalt Tools, and AT&T presenta solo boxeo Tecate. Damas y caballeros, desde Fantasy Springs Resort Casino in Indio, California. Golden Boy, Tecate, cerveza con car actor, DeWalt Tools, and AT&T presenta solo boxeo Tecate. We get the action started with eight rounds of boxing in the light heavyweight division. Ocho azules en peso semi-completo. The judges are, los jueces son Tom Taylor, Fernando Villarreal, y Daniel Sandoval. Our referee, el referee, Dr. Lou Morett. Introducing out of the blue corner, en la esquina azul, wearing red and white trunks, vestido de rojo y blanco. He weighed it at 170 and a quarter pounds. Deciendo 70 libras y tres cuartos. His record, ten wins, three defeats, two draws, with four knockouts. Su record, diez victorias, tres derrotas, dos empates, con cuatro for knockout. Damas y caballeros, de Mexicali, México, presentando, Hector Hernández. In the ring, en la esquina roja, wearing white trunks, vestido de blanco. He weighed it at 172 and a quarter pounds. Su peso es 172 libras y un cuarto. His record, 30 wins, seven defeats, with 20 knockouts. Su record, 30 victorias, siete derrotas, con 24 knockouts. Damas y caballeros, de Guanajuato, México, Hector Hernández. Enrique Ormejas. Vamos nosotros al quién es quién de estos dos peleadores. Héctor Hernández, un año mayor que Enrique Ornel. Ornelas, pesó una libra y una y media más. La exactura le favorece por siete pulgadas, pero mire la diferencia en el alcance. Favorece a Héctor Hernández por seis. Vamos a ver si Hernández le sabe sacar provecho a esa seis pulgadas que tiene de ventaja en el alcance. La situación para Hernández que ha estado un poquito oxidado. Su último combate fue hace un par de años. En 2008. Oye, creo que esa cifra de cinco pies, seis pulgadas para Hernández no es correcta, ¿eh? Está más alto él que el de tu pulgadas. Sí, estamos con un tanto de acuerdo. Dice que él se lo dio. Bueno, tal vez hizo la división de kilocada. De metros a kilogadas. Pero aquí, bajando bien con la izquierda. Héctor Hernández, ahora la porcate derecha. Vino a pelear en contra de Enrique Ornelas. Sabe que esta es la oportunidad de enfrentar a un peleador que ha estado con lo mejor del mundo. Arriba de un ring, un Bernard Hopkins, un Robert Stiglitz, un Marco Antonio Rubio. Hombres a los que ha enfrentado ya Enrique Ornelas. El foro se han enfrentado a Broke McCarty. Oye, el grande combate que se realizó. Enrique Ornelas perdió el primero, después ganó el segundo. Ahí fue todo, ganó el título de la NIDF, la Federación Ortega de Brocheo. Ahí los dijeron simultáneamente, después comentaron un muy buen offer para Enrique Ornelas. Vamos a hacer una batalla entre estos dos peleadores mexicanos. Cachanilla contra Juanajuatense. No sé, que yo no, los dijeron simultáneos. No sé, que yo no sé. No sé, que yo no sé. No sé, pero yo no sé, lo sé. No sé. No sé, pero ahora sí es. Sí, es un momento de Edicare. Muy derecha por parte de Rodríguez Ornelas. No va a ceder el terreno. Pero de eso sí, déjalo por favor. De asaltos peleados, 5 y medio para Ornelas, un poquito más de 4 para Héctor Hernández, el Cachanilla. ¡Oye! ¡Qué otro Cachanilla! ¡Qué otro Cachanilla! ¡Qué otro Cachanilla! ¡Qué otro Cachanilla! ¡Héctor Hernández! ¡Wow! ¡Buenos! ¡Enrique Ornelas! Y yo te había dicho, no va a ceder terreno, pero tiene que ser inteligente Enrique Ornelas porque le quedan 47 segundos a él. Y si no se pone, lo puede volver a lastimar Héctor Hernández. Y está lastimado, esa mano derecha está bastante pesada de Héctor Hernández, como prendió a Enrique Ornelas. Ahora conecta una buena izquierda Enrique Ornelas a la cabeza, poniéndose al Toma y Daca le trabaja bien al cuerpo Hernández y ahora el uppercut por parte de Ornelas. Tiene que poder las pilas, el Woking, donde la vida no vale nada, el hongo a Nacuato. Pero Hernández sabe meter toda la carne en los primeros 3 o 4 asaltos. Muy buenas combinaciones nuevamente por parte de Hernández, cerrando fuerte este primer asalto en el cual ya puso en el tapiz a Enrique Ornelas, el favorito del público. Y vaya que lo sorprendió, ¿eh? Hay que escuchar las instrucciones en la esquina. No, no, no. No, no, no. En el segundo round, entre Enrique Ornelas y Enrique Hernández, un poco distraído Ornelas, quizá por pelear de nuevo en casa. Dicen que muchas veces como boxeador es más fácil pelear de visitante porque no tienes a toda tu familia. Aquí sí la tiene y quizá un poco distraído pero ya no le llamó la atención entre los lados con esa caída a ver si se puede latir. Sí, está sintiendo mal presión ahora de Enrique Ornelas, que él viene de perder precisamente por el título mundial de la Organización Mundial de Boxeo en contra del alemán Robert Stiglitz. Enrique Ornelas y Enrique Ornelas. Se defiende bastante bien Héctor Hernández y luego regresa las manos a su postura defensiva. A distancia corta de pala con la misma moneda con la cual él visitó el tapiz. Sí, simplemente le cambió la mano, ha sido de dos a puertas de izquierda, hasta rendirle las neuronas a Hernández. Sigue tomando su tiempo Enrique Ornelas, buscando el mejor ángulo. ¡Qué buena combinación! Enrique Ornelas ya mucho más enfocado, mucho más centrado en este segundo asalto. ¡Oh, qué derecha de Enrique Ornelas! Sí, mejor de lleno, justo cuando estamos tirando ya Héctor Hernández. Enrique Ornelas no se detiene tan fuerte, sigue caminando al frente y ahora sí lo hace retroceder a puño limpio Enrique Ornelas. Esa es lo que tiene que hacer Enrique Ornelas, buscar el cuerpo de Héctor Hernández, especial un boxeador que tiene en otro boxeo que no ha peleado por tanto tiempo. Enrique Ornelas, evitar de quitarle la pista que traiga. ¡Oh, qué buena derecha! Uno, dos, cuartito por parte de Enrique Ornelas nuevamente. Se detiene muy bien, ahí se quitan todos los puños, lo que queda parcialmente con el antebrazo y codo. Se detiene bastante bien el grupo Enrique Ornelas, por este combate aquí en el showboxo de Cate. Trae felicidad por todos, vamos, pero hay unas combinaciones ahí de uno o dos por parte de Enrique Ornelas. Por él y bien, esa es la derecha, ahora es Héctor Hernández el que camina de él directamente para encontrarse con Lopperton. Después viene la respuesta de Héctor Hernández en el cierre de este, que es el segundo asalto y el combate está patado a ocho a quien solo boxeo, déjate, no se vaya.